¡Cuidado, gatito! ¡El atrapagatos está al acecho! ¡Oh! ¿Quién salvará a este gato? No te preocupes, esta chica te ayudará. Ahora vamos a sacarte de esta red y a prepararte para el veterinario. ¡Vaya! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Tal vez esto ayude! ¡Despejen! Bueno, eso no funcionó. ¡Espera! ¡Creo que tiene una idea! ¡Es hora de que usemos nuestra arma secreta! ¡Comida para gatos! ¡Puede que funcione! ¡Oye! ¿Vas a terminarte eso? Ahora que estás mejor por dentro, vamos a arreglarte también por fuera. ¡Nuestro guante especial es justo lo que necesitamos! ¡Es hora de unas caricias intensas! ¡Uh! ¡Mira lo que el gato trajo a la casa! ¡Limpiemos esas patas sucias! ¡Este dispensador de jabón debería ayudar! ¡O al menos hará las cosas mucho más divertidas! ¡Ahora es el momento de cepillar un poco! ¡Llevémoslo al siguiente nivel! ¡Desastre de todas tus preocupaciones! ¿Sabes qué? ¡La presión nunca se había sentido tan bien! ¡Oh no! ¡Tu pulsera! ¿Qué podemos hacer con todas estas cuentas? ¡Usemoslas para una manualidad! ¡Haz una huella! ¡Y coloca algunas cuentas dentro! Mantén todo esto en su lugar con un poco de resina epoxi. ¡Cuando se seque, dale la vuelta! ¡Hora de cavar! ¡Es como buscar un tesoro enterrado! ¡Pero nuestro verdadero tesoro está aquí! ¡Mmm! ¡Hora de un bocadillo! ¡Oh! ¡Parece que mamá ha vuelto! ¿Cómo quieres explicarle lo del gato? ¡Oh! O mejor aún, ¿qué tal si... le damos un buen uso a esa cáscara de banana? ¡Nada que ver por aquí! ¡Solo unas cuantas bananas! ¡No es el momento adecuado para mostrarle tu pequeña sorpresa! ¡Oh! ¡Te elijo a ti, Pikachu! ¡Oye! ¿No es un Pokémon ratón? ¡Oh, oh! ¡Pero no importa! ¡Podemos arreglarlo! ¡Basta con añadir algunas piezas de un tubo viejo! ¡Uh! ¡Pikachu se ha hecho más alto! Ahora enrolla un poco de cuerda alrededor del tubo. ¡Oh! ¡Y no olvides sus otras partes! ¡Es como un rascador nuevo! ¡Y creo que está listo para una nueva cita de juegos! ¡Oh! ¡Jueguen, pero pórtense bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Una barra de madera! Vamos a apoyarla sobre un cuadrado de madera. Una buena bisagra la mantendrá en su sitio. Hay que mantener todo seguro y prolijo. Pero ahora vamos a añadir algunas capas. Como una bonita sección media. Y ahora al piso de arriba. Está un poco duro. Vamos a conseguir algo suave. Como unos cuantos cojines. ¡Mira! ¡Encajan a la perfección! ¿Qué más podemos usar? ¡Oh! ¡Cortinas! Ahora vamos a hacer algunos recortes. Y átala alrededor de la estructura. Pronto tendrás una nueva cama con docel. ¡Oh! ¡Este espacio para gatos parece muy divertido! Por favor, dime que eso es solo un juego. Bueno, este calcetín ha visto mejores días. ¡Ese mini retrete podría ser útil! ¡Llenémoslo de arena para gatos! ¡Y que lo pruebe nuestro amigo felino! Bueno, buscaré la pala. Oigan, ¿qué hay aquí abajo? ¡Libros! Serán muy útiles. En forma de nuestra nueva escalera para gatos. Por supuesto, los gatos siempre caen de pie. ¡Oh! ¡Las galletas se están quemando! Y mientras ella no mira... ¡Alguien tiene antojo de pollo! ¡Mmm! ¡Vamos a buscarte algo de comer! Unta un poco de comida en este tapete para lamer. ¡Eso se ocupará del gatito! ¡Y bien! ¿Quién quiere pizza? ¡Oh, no! ¡Esa es tu segunda planta favorita! ¡Buenos reflejos! ¡He aquí una idea! Recoge algunas plumas viejas. Y añádelas a tus zapatos. ¡Ahora puedes vigilar las horas de juego de tu amigo peludo! ¡Es hora de empezar otro día! ¡Oh! ¿Nos prestas esta toalla? Todo lo que necesitamos es un pequeño cinturón de cuerda. ¡Todo el mundo es tan generoso hoy! ¡Mételo dentro! Haz algunos nudos. Y obtendrás una pequeña hamaca. ¡Sólo falta colgarla! Hagamos una para el gato también. ¡Hora de un merecido bocadillo! ¡Oh, oh! ¡Eso va a dejar una mancha! Supongo que podríamos taparla. Parece que el gato llegó aquí primero. Podríamos lavar la ropa. Pero este quita pelos debería servir. ¡Ahora está como nueva! ¡Oh, oh! ¿Qué tiene este gato contra las plantas? No pasa nada. Añade un calcetín a un vaso. Llénalo de semillas y tierra. Rígalo y pronto crecerá. Vaya, que rápido. ¡Guau! ¡Añade unos ojos! Ahora es el nuevo mejor amigo de su gato. ¡Oh, Susana! En cualquier caso, este gato prefiere la comida con cara. ¡Oh, esto hace que quieras tener un amigo felino! Nada que un poco de redes sociales no pueda arreglar. ¡No! ¡Tengo que convertirme en un pony! ¡Pero soy tan fea! ¡Siempre te amaré! ¿Qué es esta cosa? ¡Eres tan apachurrable! ¡Hola, Nerd! ¡Soy Gorila Granoso! ¡Interesante! ¿También tienes granos? ¡Ya sabes lo que eso significa! ¡Liberame de ellos, por favor! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Estas cosas están más duras! ¡Esto te ayudará con tus granos! ¡No puedes no amar una mascarilla facial gratis! ¡No hay que olvidar la zona T! ¡Wow! ¡Algo definitivamente está pasando! ¡Mira esas burbujas! ¡Me encanta un buen cosquilleo! ¡Entonces, ¿qué hay debajo de todo esto? ¡Espero que haya funcionado! ¡Wow! ¡Esa es una piel muy limpia! ¡Oh! ¡Tú también te ves muy genial! ¡Auch! ¡Eso es todo! ¡Solo me tiras! ¡Wow! ¿Qué es esta cosa? ¡Le mostraré una mascarilla facial! ¡Espero que su piel disfrute un poco de harina! ¡Esto va a ser épico! ¡Ahora solo necesito unas palomitas! ¡Es hora del espectáculo! ¡Qué bueno que comí frijoles! ¡Wow! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Wow! ¡Gracias, hermano! ¡En el blanco! ¿Le gusta? ¡Oh, rayos! ¡Vamos a mojarla! ¡Oye! ¡Tiró mi pintura! ¡Pero espera! ¡Veo tu punto! ¿Mejillas rojas de payaso? ¡Sí, por favor! ¡Ya me siento más linda! ¡Wow! ¡Parezco pony! ¡Porque el universo me odia! ¡Toma eso! ¡Hurra! ¡Oye! ¿Otro anuncio de YouTube? ¡Wow! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¡Estoy segura de que a mamá no le importará! ¡Agrégalo al carrito de compras! ¡Hurra! ¡Pony también tiene los ojos rojos! ¡Ah! ¡Eso da cosquillas! ¡Wow! ¡Ojos coloridos de pony! ¡Esto es genial! ¡Aquí está pasando algo! ¡Nada que un poco de chocolate no pueda solucionar! ¿No tienes cuchara? No hay problema. Todo va al mismo lugar. ¡Tan cremoso! Me emocioné un poco. ¡Es hora de limpiar! O mejor dicho, es hora de un cambio de imagen. Justo como una tarde en el salón de belleza. ¿Quién sabía que el chocolate era tan versátil y humectante? Bueno, ¿funcionó? Seguro sabe delicioso. ¡Oh, wow! ¡Me encanta, me encanta! ¿Pero qué hay de mi ropa? Ese es mi próximo plan de acción. Espero que esto me quede bien. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Wow! Eso va a dejar marca. Oye, eso no está mal. Está mucho mejor aquí arriba. Pero se ven tan tristes. Quizás un poco de aire ayude. ¡Aquí vamos! ¡Más grande! ¡Vamos, cruce! ¡Oh, que espera! Podría hacer buen uso de mi gas. Ahora, démosle vida a este sombrero. Espero haber inflado suficientes. ¿Y bien? Solo necesito un par de ajustes más. ¡Listo! ¿Y el otro lado? ¡Perfecto! No puedo olvidar esto. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Wow! Es exactamente como en la foto. No puedo creerlo. ¿Qué tan similar soy? ¡Oh! ¿No puedo creerlo. ¿Solo 50? ¡Virus! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No robes mi ropa! ¿Qué clase de virus es este? ¡Ustedes pequeños traviesos! ¡Ya basta! ¡Hackers locos! ¡Mi ropa! ¡Está desgarrada en pedazos! Quizás sea hora de un nuevo atuendo. ¡Hagámoslo! ¡Estoy lista para el desafío! ¡Veamos! ¡Muy bonito! ¡Qué mejor tono que el azul! ¡El agua está cambiando! ¿Ves? ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Hermoso! ¡Ahora viene la parte súper divertida! ¡Adiós, aburrido blanco! ¡Y hola al azul de circo! ¡Es como si fuera magia! ¡Wow! ¡Arrasa! ¡Una mitad está hecha! ¡Y ahora por la otra! ¡Espero que arrase tan fuerte como el azul! ¡Sigamos! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Es hora de usarlo! ¡Y me queda como un guante! ¿No es genial? ¡Espera! ¡Esta cinta añade algo extra! ¡Además, unos volantes! ¡Qué lindo! ¡Ahora algunos arriba! ¡Y hagámoslo brillar! ¡Oye! ¡Necesito algunas curvas! ¡Es aquí donde el peluche resulta útil! ¡Cuanto más esponjoso, mejor! ¡Prepárate para algo de alboroto de circo! ¡Hagámoslo! ¡El payaso más lindo está aquí para entretener! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡A Jax le encantará! ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Por fin soy exactamente como Pony! ¿Puedes creerlo? ¡Engañaré al conejo! ¡Oh, vaya! ¡Aaaaaaah! ¿Está roto? ¡Ay, no! ¡Mis deditos! ¿Cómo arreglo esto? ¡Mi pie! ¡Oh, necesito zapatos! ¡Por supuesto! ¿Estos servirán? Definitivamente son de mi talla, pero necesitan algo extra. Bueno, muchas cosas extra. Esto puede tomar un rato. Omnip nunca sería atrapada con aburridos tenis blancos. ¡Listo! ¡Wow! ¿Se ven fabulosos o qué? ¡Me encantan! ¿Pero resistirán un golpe en los dedos del pie? ¡Y ya! ¡Wow! ¡No siento nada! ¡Yujú! ¡Me verás muy pronto! ¡Estoy lista para conectarme! ¡Oh, deseame suerte! ¡He regresado! ¡Y parece que Pomni aún sigue desaparecida! Bueno, ya no más. ¡Sorpresa! ¡Adivina quién ha vuelto a la acción! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Me buscabas a a mí? ¡Pomni! ¿Realmente eres tú? ¡No puede ser! ¿De verdad eres Pomni? ¡Oh, sí! ¡Estoy tan feliz de haberte encontrado! ¡Mi plan funcionó! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy tan contento de haberte encontrado! ¡Hora de sacar la basura! ¡Miau! ¡Oh, un gatito! ¡Vamos a llevarte a casa! ¡Recuerda que probablemente deberíamos guardarle el secreto a mamá! ¡Oh, un gatito! ¡Sí! ¡No le gustan mucho los gatos! ¡Hablando de gatos! ¿Dónde está? ¡Será mejor que la encuentre antes que mamá! ¡Oye! ¡Tenemos que hacer esta habitación a prueba de gatitos! ¡Haz un agujero en la mesa! ¡Ahora toma un bol de vidrio! ¡Haremos una pecera gigante! ¡Con flota submarina! ¡Por supuesto, para que algo esté bajo el agua, vas a necesitar agua! ¡Ahora toma unos trozos de cartón! ¡Y úsalos para cubrir los laterales de la mesa! ¿Qué más podemos usar? ¡Tal vez una práctica esponja para la vajilla! ¡Toma unas tijeras y córtala! ¡En forma de arco! ¡Ahora sumérgela en un poco de pintura y ponte a estampar! ¡Muy pronto parecerán escamas de pescado! ¡Ahora vamos a iluminar las cosas con nuestra mini lámpara! ¡De hecho, vamos a añadir un montón! ¡A continuación, vamos a tomar algunas cortinas viejas! ¡Apóyalas y haz un agujero! ¡Ahora agrega unas tortugas! ¡Y cuélgalo justo debajo de las luces! ¡Guau! ¡Es una vista perfecta para que disfrutes tú y tu gatito! ¡Oye, ¿no quieres tu comida? Recorta el borde de un plato de papel y cuélgalo Dale un toque acuoso y añade algunas golosinas No olvides que los gatos también necesitan verduras Además, a los gatos les encantan ¿Por qué no lo juntamos todo? ¡Es terrible desperdiciar la tierra! Las semillas tienen que ir a alguna parte No olvides regarlas ¡Es el rincón de los snacks para tu gato! ¡Espera! ¿Qué hace tu gato ahora? Creo que necesita una cama Necesitaremos algo suave ¡Oh! ¡Una toalla! Seguro que no la va a necesitar Ahora vamos a acostarnos y a enrollar Y dóblala formando un círculo Ahora toma un poco de cinta y cúbrela Hasta que parezca un salvavidas gigante Aún necesita algo blando en su interior ¡Perfecto! Una playera suave y justo a tiempo Porque alguien necesita una siesta de gato ¡Oh! ¡Auch! ¡Mira! ¡Son conchas! Lo perfecto para decorar Por ejemplo, este recipiente de plástico transparente También le vendría bien una línea de perlas alrededor del borde Es un cofre del tesoro con camuflaje submarino Llénalo de arena Y toma una pala Y es una caja de arena nueva A continuación, toma una botella de plástico Y ata una cuerda con cuentas ¡Cuélgala! ¡Es una medusa bonita! Será el nuevo juguete favorito de tu gato ¡Cuélgala donde pueda alcanzarla! ¡Guau! ¿Está nevando adentro? ¡Espera! ¡Es algodón! ¿De dónde viene? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene fiebre de arañazos de gato! ¡Tenemos que arreglar esto! Toma algunos tubos Y pon un poco de hilo alrededor de ellos Ahora, haz unos agujeros en la tapa Y añade algunas plumas en el interior ¡Es tu flamante rascador palmera! ¿A alguien más le apetece hacer manualidades? Bueno, ve a la cocina a por pasta Sé que es divertido probar recetas nuevas Pero quizás deberías pedir pizza Ahora, toma la pasta Y pégala con pegamento caliente La pegaremos a unos trozos de cartón Ahora vamos a pintar estos racimos de conchas Y pronto tendremos un jardín de corales Resumamos de ellos añadiendolos A nuestra nueva fuente de agua para gatos ¿No tienes sed? Bueno, quizás tengas hambre Supongo que todo está en la presentación Toma las croquetas una a una Y dales una nueva forma ¡Como una linda tortuguita! Es crujiente Pero en el fondo tiene un caparazón blando ¡Mira! Es toda una familia Entonces Puedo ver claramente que tu gato acaba de comer Bueno, eso no se va a recoger solo ¡Qué huella tan bonita! ¡Con cuidado! Añade algunas conchas dentro Y usa una pistola de pegamento para sellar la forma Es justo lo que necesita el collar de nuestro gatito Ahora cubre tu acuario con tela de tul Complétalo con un diseño de rejilla Y también unos lindos pececitos de concha ¡Vamos gatito! ¡Es hora de la gran inauguración! Hay cosas con las que jugar Y lugares donde dormir A ver cómo te ves en una pecera ¡Wow! Casi puede ser un pez Esperemos que mamá también piense eso ¡Oh! ¡Oh! Tiene los lentes puestos Y creo que quiere mirar más de cerca El gato está fuera de la bolsa Pero no pasa nada Creo que se ha convertido en un amante de gatitos ¡Corre, Pony, corre! ¿Qué estás haciendo, Kane? No lo sé, pero no me gusta su mirada Oye, Pony no va a necesitar su traje ¡Oh! No importa, es una gata ¡Espera! ¿Es una gata? Bueno, entonces hagamos una huella con su pata Y luego personalízala con tu nombre Vierte un poco de pegamento líquido Ahora todos sabrán tu nombre ¡Hasta las muñecas de Pony tienen un mal día! ¡Oh! Parece que la hiciste enfadar, Kane Bueno, ¿necesitas de nuestra ayuda? Necesitaremos revisar tu barriga ¿De dónde salió esa cosa viscosa negra? ¡Echémosla a la basura y pongamos otra cosa en su lugar! ¡Ya estás curada! ¡Y es hora de tu baño! Agrega pasta de dientes y enjuágala ¡Ah! ¿No luce mucho mejor? ¡Oh! ¡Mira gatita! ¡Es un plátano! Y creo que tiene una sorpresa dentro ¡Unos plátanos bebés! ¡Están en camino! ¡Hay que hacerle un control a mamá plátano! ¡Oh! ¡Creo que ya casi es hora! ¡Oh! ¡Qué cosita más linda! Aquí tienes una dosis de vitamina C ¡Kane tiene dolor de muelas! ¡Pony al rescate! Este es el problema ¡Comiste demasiados insectos! ¿Qué más tiene atascado ahí? ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un muñeco de Roblox aquí! También le vendría bien un poco de dentrífico ¡Vamos a cepillarlo un poco! ¡Pero recuerda! ¡Una linda sonrisa es el mejor accesorio! ¡Y hablando de vestirse! ¡Necesitaremos tu guante, Kane! ¡Átalo para darle la forma de la cola de una sirena! Luego esparce un poco de pegamento líquido por encima ¡Y cóbrelo con brillantina! ¡Esta sirena sí que llegará lejos! ¡Muy lejos! Está bien, Kane Querías tener tu propio gato Así que es tu trabajo alimentarlo ¿Eso es todo? Esta no es una situación de menos es más ¡Mucho mejor! ¡Incluso hay un premio! ¡Es un unicornio de caramelo! ¡No, no está hecho de caramelos! ¡Tienes que llenarlo de caramelos! Y si presionas su cola arco iris ¡Te dará tus dulces favoritos! ¡Son pequeños! ¡Pero no los comas todos de una vez! ¡Pongny ha encontrado un tesoro enterrado! ¡Es una muñeca! ¡Y tiene puesto un casco extraño! Nada que un poco de agua no pueda solucionar ¿Sabes? Me gusta este estilo ¿Pero por qué no experimentamos un poco? Con unos mechones de cabello comestibles ¡Guau! ¿No es la más dulce de todas? ¡No! ¡Justo a tiempo para su gran cita! ¡Oh, oh! ¡Creo que es demasiado dulce! ¡Ten cuidado por donde pisas, Kane! ¡No vaya a hacer que pierdas la cabeza! ¡No te preocupes, Kane! ¡Aquí tienes otro muñeco! ¡Sólo necesitaremos limpiarlo primero! ¡Vamos a ver qué hay en este bloque! ¡Cuentas! Me pregunto qué más habrá aquí dentro ¡Es una mandíbula! ¡Vamos a limpiarla! ¡Hay que cepillarla! ¡Quizá hasta necesitemos hilo dental! ¡Nuestro muñeco finalmente recuperó la cabeza! ¡Creo que Jimmy ha tomado malas decisiones! ¿Jamás te dijeron que los cerdos no pueden volar? ¡No te preocupes! ¡Pumny te ayudará! ¡Jimmy no necesita eso! ¡Así que vamos a aplastarla! ¡Muy bien! ¡Moldéala para darle la bienvenida a nuestra amiga A! ¡Pumny no quiere jugar ahora! ¡Pumny no quiere jugar ahora! ¡Pumny! ¡Tu muñeca no parece estar contenta! ¡Tendremos que explotar ese grano enorme! ¿Qué hay dentro? ¡Oh, mira! ¡Otra A! Creo que a A le gusta jugar a las escondidillas y ahora quiere esconderse en la arena. ¡La pegaremos aquí para que no se pierda! ¡Wow! ¡Este pegamento es muy efectivo! ¿Quién hubiera dicho que harían una gran pareja? ¡Descuida, Kane! ¡Ah, tiene una sorpresa para ti! ¡Sí! ¡Oh, Pumny! ¿Qué has comido? ¡Oh! ¡Qué desperdicio! ¡La próxima vez, usa este vaso! Colócale un popote y pone un rostro bonito. Ahora tu paleta siempre estará a salvo. ¡Toma, Pumny! ¿Quieres un poco? ¡Oye, ratón! ¡Puedes correr! Y supongo que también puedes esconderte. ¡No te preocupes! ¡Kane tiene un nuevo juguete para ti! ¡Oh, mira eso! ¡Es tan divertido! Pero aún necesita algunos accesorios. ¡Es hora de que nos muestre lo que puede hacer! ¡Comenzaremos con un espectáculo de luces! ¡Y ya que tienes hambre, vamos a almorzar! ¡Acércate, Pumny! ¡Conoce a tu nuevo amigo! ¡Pondremos la playera aquí! ¡No te sientes encima! ¡Oops! ¡Fue sin querer, Pumny! Bueno, nunca hace caso. Está bien. Toma un guante y añade algo de pegamento. Dibuja algunos puntos y líneas onduladas. Una vez que esté seco, puedes limpiar toda la pelusa. ¡Y a los gatos les encanta! ¡No te enfades, Jax! Solo estábamos jugando. Pero Pumny puede ser bruta a veces. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Pon pegamento en la base y cubre con una cuerda. Una vez que esté cubierto, coloca una tapa encima. No nos olvidamos de T-Jax. ¡Toma, Pumny! ¡Tu amigo está listo para jugar! ¡Oh, supongo que toda reina necesita un trono! Debería haber adivinado que quedaba algo de pastel. La mayor parte quedó en tus dientes. Vamos a cepillarlos. Parece que necesitas ayuda con esa pasta de dientes. Aquí tienes. Usa esta boquilla para pasta de dientes. Bueno, lo importante es que funcione. Simplemente apriétala. Tus dientes te lo agradecerán. Mucho mejor. Ahora, chócalo cinco. Por favor, firma la foto. Claro, cariño. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! ¡Adiós! ¿Siguiente? ¡Pumny, soy una gran fan! Firma aquí, por favor. Ok. Con amor, Pum. ¡Muchas gracias! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Te amo mucho, Pumny! No, no, no. Esta no es un área para nerds. Lo siento. ¡Desearía ser tan genial como Jan! ¡Vaya, vaya, vaya! Un alma perdida necesita un cambio de imagen. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Es este lugar. Bienvenido, chico feo. ¿Necesitas ayuda? Para conseguir a Pumny tienes que convertirte en Jax. Primero, deshazte de esos granos. ¡Ah! Estoy de acuerdo. ¡Se lo voy a... ¡Oye! Así no es como lo hacemos aquí. Practica con este juguete elástico. ¡Guau! ¡Qué elástico! ¡Vamos a reventar esos granos! ¡Oye, cuidado! ¡Qué asqueroso! Tengo que limpiarlo. ¡Ups! Lo siento. Espera un minuto. Creo que sé cómo solucionar esto. ¿Por qué no aprovechar al máximo? Podría hacerme un facial. Si alguien pregunta, solo estoy experimentando con técnicas de cuidado de la piel vanguardistas. Esperemos que esta sustancia pegajosa púrpura valga la pena. No sabía que este tiempo de spa facial era lo que necesitaba. Bueno, aquí vamos. Vamos a ver si se hizo el truco. Con cuidado. Guau, es como si mi cara hubiera tenido una venta de garaje y todos los granos decidieron trasladarse a la máscara. Tengo la cara de Jax, pero sigo siendo la antigua yo. Jax lo tiene todo. Estilo, confianza, todo el paquete de personalidad digital que debo hacer. ¿Te importa? ¡Oye! Ah, como sea. Tengo otro. Solo necesito un pequeño toque de blanco. Rocíame con un poco de polvo blanco, bebé. Me estoy convirtiendo en Jax, la superestrella del increíble circo digital. Es hora de aumentar el drama. Esto va a ser épico. No existe algo como demasiado drama, ¿verdad? Háblame de un estornudo con estilo. ¿Qué? ¿Qué demonios virtuales? ¿Un palo? Raro, pero extrañamente intrigante. ¿Quién necesita maquillaje comprado en tiendas cuando tienes lo que sea que sea esto? Debo decir definitivamente el aspecto que busco. ¿Qué? ¿Para el cabello? Sí, supongo que es hora de hacer algo con el cabello. ¡Ay, rayos! ¡No, no, no, no! ¡No lo toques, no! Estoy emocionado por ver qué hay dentro. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser real. ¡Haz que se detenga! ¡Que alguien me ayude! Eso fue intenso. Pero no otra vez. Lo arreglaré. ¡Oh, he vuelto! Gracias, Kane. ¡Uf! Y tú, tú no causas más que problemas. Veamos qué tienes ahí. ¿Moras? Bueno, eso es inesperado. Aunque tiene sentido después de todo. Este es el circo donde lo inesperado es la norma. Como Jax, extraordinario es el objetivo. ¡Cabello púrpura! ¡Me encanta! Lo sé, ¿verdad? Ahora luzco fabuloso. Oh, Jax, pronto vamos a ser gemelos como nunca antes. Vamos a relajarnos un poco ahora. Espera, ¿una manta morada? Parece que el destino me ha dado el material perfecto para las orejas de conejo. Ok, necesito un poco de magia aquí. Estoy en ello. ¡Aquí vamos! Por los circuitos de la órbita digital no puedo ver esto. Deja que esta manta se transforme en orejas de conejo. ¡Guau! ¡Son tantas! Solo necesito dos. ¡Ah! Oh, necesito algo para sostenerlas. ¡Ajá! ¡Un perchero perfecto! ¡Guau! Eso tiene que desaparecer. Y esto solo necesita un pequeño ajuste. Es hora de dejar atrás el pasado. Solo córtalo y tíralo. Ahora la parte complicada. Siempre apoyo la iniciativa de reciclaje. Este chicle está a punto de conseguir un nuevo trabajo. Bueno, todavía sabe bien. Es complicado, pero alguien tiene que hacerlo. Mejor solo llamémoslo una innovación pegajosa, ¿verdad? Ahí vamos. Una oreja de conejo. Dos orejas de conejo. Es hora de entrar en acción. Una oreja arriba y una oreja abajo. Estoy listo para saltar y brincar. ¡Celebremos! ¡Felicidades! Prepárate para un poco de confeti de papel. ¡Lluvia, lluvia, lluvia de confeti! ¡Oh! Pero no es morado. Son rojos y azules. ¡Ajá! Oye. Rojo y azul hacen morado. ¿Cómo los mezclo? Espera. Tengo el cepillo para eso. Hagamos que ocurra algo mágico. Un poco de rojo. Un toque de azul. Tenemos un hermoso tono de morado. Revuelvo un poco más. ¡Y listo! Bueno, entonces quitémonos esto. ¿Alguien nos llamó? Vamos, cajas. ¡Espérame! ¡Formación de pie! ¡Alguien cierre mis ojos! Mantén la calma, ¿quieres? Estoy tiñendo mi camisa aquí. ¡Oh! Y mira ese hermoso morado. ¡Wow! Terminé con el tinte morado para la camisa y tinte rojo para los jeans. Empaparé como si no hubiera mañana. ¡Ahora volveré a ponérmelos! Muy bien. Gracias, chicos. ¡Oye, manos desnudas! Eso no es muy propio de Jax. ¡Ajá! ¡Guantes al rescate! Parece que Jax ha vuelto al negocio. Nada como un par de guantes para convertirme en Jax. Vamos a mostrarle a este circo de qué estamos hechos. Comienza el espectáculo. Estoy listo para ello. No podemos olvidar el trasero peludo después de todo. ¿Qué es Jax sin una cola esponjosa? ¡I like to move it, move it! ¿Cómo voy? ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Yupi! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¡Es hora de ponerme en las patas de Jax! Estoy a solo unos pasos de ser la viva imagen del mismísimo Jax. ¡Wow! Casi lo piso directamente, ¿verdad? ¡No pasará! ¡No puedes engañar al Jax que hay en mí! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. ¿Por el conjuro del bufón sagrado? ¡No! ¡Oh, muñeca malvada! ¡Lárgate! Hablando de tener buena suerte, alguien me está apoyando en este circo después de todo. ¿Canalizamos nuestros espíritus creativos de nuevo? ¡Sí! Bien, tengo que dejar mi marca aquí, bastante literalmente. Haz una forma de suela y dale vida a estas patas de conejo. Recuerda, la precisión es la clave. No podemos permitirnos ningún error. Se trata del look distintivo de Jax. Las plantas de las patas están listas. Ahora la parte divertida. Añadiremos algo de suavidad. Una gran línea de pegamento aquí. No escatimes con el pegamento con purpurina. No puedo contenerme cuando se trata de brillo y glamour. Añade volumen. Asegúrate de que esté perfectamente pegado y listo. Entrando en las patas de Jax. A ver cómo son. Baja un poco más de pelusa para un look de conejo completo. Un último toque para completar esta transformación. Porque ningún look de Jax está completo sin estos chicos malos. Dos para cada pata. Estoy listo para lucirme y aportar mucha diversión a la audiencia del circo digital. Hop to the beat. Feel the group. Feel the pipe. Post the move in Jax Paul's style. Jax, tienes los movimientos. Aquí vamos. ¡Ayú! ¡Ahora soy Jax! ¡Felicidades! Volvamos al mundo real. ¡Adiós! Deseenme suerte. ¡Buena suerte! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es tan guapo! ¡Mi Jax! ¿Cómo estás? Espera. ¿Es? ¡Hola! ¿Pero ahora? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ahora es Jax! ¡Justo como lo soñaba! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Oh! ¿Dónde está Pumny? ¿A dónde te fuiste? ¡Ja, ja! Vamos a ver si logra el aterrizaje perfecto. ¿Necesitas una pata? ¡Oh! ¡Los enamorados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¿Por qué tuvieron que separarlos tan pronto? ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Es Pumny! ¿Por qué no la limpiamos? Le haremos una limpieza de rostro profunda y ahora vamos a enjuagarla. ¡Wow! ¡Pumny está limpia y reluciente! ¡Es el regalo perfecto para tu dueña! Hablando de regalos, aquí tienes una cinta nano. ¡Inflala y dibújale unos ojos! También necesitamos una boca. ¡Mira! ¡Es nuestro amigo Kane! ¡No te olvides de su sombrero! ¡Es tan blandito! ¡Tenemos una sorpresa especial para ti! ¡Un pastel! ¡Es hora de un truco de magia! ¡La palabra secreta es ¡DINERO! ¡Felicidades! ¿Y para ti tenemos un dedal? ¡Espera! ¡No! ¡Es un dispensador especial de glaseado! ¡Es lo que necesitamos para decorar el pastel! ¡Eso y unos ojos diminutos! ¡Mira todos esos ojos! ¡No olvides ese! ¡Ya terminamos el pastel! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh! ¿Es un globo con forma de gato? ¡Ya está inflado y listo para pasear o irse de compras? ¡Creo que alguien quiere jugar! ¡Oh! ¡Mejor concentrémonos en tu globo! ¡Inflalo y decóralo como si fuera un perro! ¡Haz toda una familia! ¡Estos cachorros les encanta moverse! ¡Y no hay forma de derribarlos! ¡Toma, toma! ¡Aquí puedes esconder tu preciada comida! ¡Veamos si este dispositivo puede comer todo tipo de tesoros preciosos! ¡Hablando de masticar, alguien más está comiendo tus dulces! Bueno, podemos divertirnos por nuestra cuenta. Hagamos un sistema digestivo de un perrito. Pero primero vamos a pintarlo. Y la mejor parte es cuidará tu dinero. Aliméntalo con una moneda e irá directo al frasco. ¡Oh, eres un buen chico! Oye, creo que ella también tiene sed. Bueno, tenemos justo lo que necesitas. Una fuente especial para gatos. Solo añade agua. ¡Oh, acabas de tener una idea! Corta esa lata por la mitad. Y así de fácil hicimos una tetera. Justo lo que necesitamos para darle de beber a nuestro cachorro. Bueno, tú también puedes usarla. ¿Qué es esto? ¿Gelatina mágica? Vamos a cocinar. Tan solo agrégala al agua y revuelve. ¡Wow! Parecen fideos de colores. Podemos hacer todo tipo de comidas con gelatina. como una fresa muy rica y jugosa. Y por último la gelatina rosa. Vamos a sumergirla en el agua. Me pregunto qué más podemos hacer. ¡Oh! Unas perlas negras. Recógelas de una vez. Y agrégalas a un vaso. Vamos a disfrutar de una rica bebida. ¿Te gustaría comer un durazno? Añade unas gomitas, un poco de harina y mézclalo todo junto hasta formar una pasta. Toma un poco y haz pequeñas bolitas. ¡Oh! Mira qué adorable cerdito. ¡Wow! Tenemos una granja. Ponlos en el vaso. Y revuelve. Son la decoración perfecta para nuestro refresco. ¡Oh! ¿Una pelota? Bueno, ahora parece una flor. Pon un poco de comida para gatos y mira lo que sucede. Esta pelota siempre rebota. Ahora probemos con crema batida. Otra versión del clásico pastelazo en la cara. ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué? ¿Qué? Está toda babosa. Bonito recuerdo, pero probemos con otra foto. Esa me gusta más. Y mira, podemos convertirlo en un videojuego. Pon unas cuentas y empecemos a jugar. Intenta hacer que caigan en los agujeros. y lo mejor es que no necesita batería. Vamos a hacerle una sorpresa a nuestra gatita. Y el señor oso nos ayudará. Pon un poco de comida. Aprieta su hocico y saldrá la comida. Has hecho muy feliz a tu mascota. Nuestro amigo recibe algo igual de genial. Una caja de cartón. Haz algunos agujeros en la parte superior. Y coloca unas luces navideñas. Pon una almohada justo por debajo. siéntate y disfruta del espectáculo de luces. Él tiene el mejor asiento de todos. ¿Qué es mejor que el dinero? Un robot dibujante. Dale un bolígrafo, algo para dibujar y mira lo que hace. ¡Wow! Está dibujando una mariposa muy bonita. y cuando termine podrás colorearla. Oh, el perrito también quiere convertirse en artista, pero aún es un principiante. Solo unos trazos más. ¿Crees que le gustará? ¿Qué te parece? Nos parece muy contenta. bueno, ¿por qué no lo intentas tú? Pega unos marcadores a tus dedos y adelante. ¡Wow! ¡La gata lisa! Y tienes un admirador. ¡Mira eso! ¡Es un mono apretujable! Ten, puedes jugar con él. Creo que todos quieren ver cuánto puede estirarse este mono. ¡Incluso podemos apoyarlo de esta forma para transformarlo en una pulsera. ¿Por qué no cortamos esta pulsera y nos fijamos qué tiene adentro? ¡Una regla! Pon un poco de pegamento y añade pelaje sintético. Y pega todo eso a las patas de nuestro amigo. ¡Mira qué hermosa pulsera de conejo! Esos conejitos se irán de paseo. ¡Bien! ¡Ya casi terminamos! ¡Felicidades! Esta chica va a ser una fanática de los gatos. por desgracia aquí no se admiten mascotas. Pero cuando se trata de gatos y de fanáticas de gatos el amor siempre encuentra un camino. No se lo diré a papá si tú no se lo dices. Espera a ver la mejor parte. Esta gata ya viene con gatitos. Ahora vamos a limpiarte con nuestra propia lengua de gato. Pronto harás esto por tus gatitos. En realidad creo que las dos lo harán. Alguien necesita un baño. Ahora vamos a ponerte el gorro de ducha. Oh, cierto, a los gatos no les gusta el agua. Por eso tenemos un kit de limpieza especial. Añade un poco de espuma y pásaselo por el pelo. Ahora tu gata huele a nueva. Es hora de redecorar un poco. Cuidado, no querrás perder esa preciosa tierra. Llévala a una esquina. Asegúrate de esparcirla bien. Toma un pollo de hule u otras herramientas de jardinería. Vamos a plantar algunas semillas. No se te olvide regar y muy pronto tendrás tu propia alfombra de césped. Ahora toma algo de cartón y ponlo a los costados. Necesitaremos un tazón. un tazón vacío. Utilízalo para dibujar un círculo y recortarlo. Y el tazón debería entrar a la perfección. Hagamos varias de estas ventanitas. Oye, ¿tenemos que limpiar a la gata otra vez? No, viene de esta vieja caja de pizza. Deshazte de la pizza, pero quédate con la caja. De hecho, varias de estas cajas nos ayudarán a hacer un baño para gatitos. Con todas las comodidades. Piensa fuera de la caja de de arena. Oye, creo que le gusta, pero primero es hora de acariciar. ¿Quién es una buena chica? Si tan solo tuviéramos espacio para movernos, he aquí una idea. Distraigamos a la gata. Toma varias almohadas diferentes y crea un ceñuelo. ¿Lo ves, gatita? Un regazo aún más suave. Y somos libres para ir a explorar. Justo a tiempo, creo que acabo de oír algo dentro de tu armario. Las muñecas están de fiesta y tienen un refrigerador en miniatura. Ahora podemos llenarlo con todos los bocadillos favoritos de nuestra gata. Bueno, cuando papá no está, los gatos se divierten. Vaya, tu gata sabe escribir, eso es impresionante. Pero papá no debe verte. Así que vamos a sacarte de aquí. Dicho eso, si tanto te gustan las computadoras, te haremos una medida. rascadoras, también será un rascador. Y es tan divertido sentarse en ella. ¡Oh, oye! ¿Qué estás mirando? Un pájaro. Sería genial tener nuestro propio pájaro. Y ahora lo tenemos, un loro arcoiris. también puede volar. ¡Qué exigente! Bueno, al menos a nosotros nos gusta. ¿Pero sabes qué más es divertido? ¡Una gran caja de cartón! ¡Muchas gracias! Desarmémosla y volvamos a ensamblarla. Pero de una forma totalmente nueva. De lo contrario, solo sería trabajo en vano. No olvides cerrar la parte de atrás. Parece una televisión. Tenemos el canal de los ratones. A eso llamo televisión interactiva. – en la vida real los gatos son las estrellas y nosotros somos los espectadores. Papá necesita anteojos nuevos. Espero que conserve esos por ahora. Oh, por cierto, ¡Feliz cumpleaños! Tiene una sorpresa especial para ti ¡Es un gato nuevo! Bueno, uno de juguete Porque no tienes uno, de verdad Y para que siga pensando eso Vamos a darle un buen uso a este quitapelos ¡Perfecto! No sospecha nada ¡Espera! ¿Dónde está la gata? ¡Oh, oh! ¡Está al acecho! Y le gusta el Feng Shui Consigamos algo que la mantenga distraída Como este divertido juego de golpear al ratón Y lo mejor de todo, no se necesitan fichas Esperamos que se haya lavado las patas antes ¡Rápido! Toma esa masa O al menos dale la vuelta En cuanto a papá, ¿quién quiere ordenar una pizza? ¿Qué tal si llenamos todas estas huellas? Dale tiempo para que se seque y dale la vuelta Entra a la perfección en el collar de tu gata ¡Dame la pata! Parece que también es el cumpleaños de tu mascota A continuación, vamos a necesitar un calcetín Ahora mételo en un recipiente de cristal Y llénalo de tierra Añade algunas semillas Cúbrelas con más tierra Y ata ese calcetín como si fuera guisantes en una vaina Agreguemos unas lindas antenitas Rocíalo con agua Mira cómo crecen las plantas Y dale a tu gata un nuevo juguete Además se mueve ¡Vaya! Este lugar está cobrando vida Es donde todos los gatos geniales quieren estar Y lo que papá no sabe No le hará daño Por supuesto, más allá de todas las cosas divertidas que hemos hecho A veces todo lo que necesitas es un lugar donde puedas echarte una pequeña siesta ¡Cuidado amigo! Estás en el camino de alguien Y ese alguien es un gato Eso está mal Bueno, al menos nada parece estar roto Pero deberíamos echar un vistazo dentro Creo que alguien va a ser mamá ¡Guau! ¿Pero son gemelos? ¡Ya sé! De esta manera todos sabrán que realmente son hermanos ¡Qué hermoso dibujo de un gatito! Y realmente deja una impresión Añade pegamento Y saluda a tu amigo Un amigo ciertamente muy elástico Mmm, un poco de agua aclarará las cosas Supongo que le dio demasiado ¡Oh, oh! ¿Quién puede enfadarse con este gatito adorable? ¡Cuidado! ¡No pises ese plátano! ¡Oh! ¡Menos mal que no te resbalaste! ¡Ya sé! ¿Por qué no la usas para pintar algo? Es justo lo que necesitabas para decorar la botella Pero creo que deberíamos hacerle un agujero Para que este gatito exprese sus emociones ¡Ánimo, amigo! Alguien acaba de dejarnos unos regalitos Pero en serio, ¿qué le estás dando de comer? Como sea, apriétalo para ver qué sucede ¡Guau! ¿Había otro gatito adentro? Quítale ese slime que le recubre el cuerpo Y si le hacemos unos accesorios Como una caja de arena, por ejemplo Bueno, aquí vamos de nuevo Solo bromeaba, estos sí puedes comerlos ¡Ah! ¡La artista parece estar inspirada! ¡Muéstranos! ¡Ah! Creo que buscaría otra profesión Creo que no se sintió representado Quizás deberías probar técnicas nuevas Como usar pintura Espársela por la hoja ¡Ah! Tres gatitos No olvidemos los ojos y unos bigotes, por supuesto Creo que alguien quiere comprar tu cuadro ¡Ah! La leche La bebida favorita de los gatos ¡Qué rayos! ¿Y eso? ¿De dónde salió? Bueno, quizás podamos aprovecharla Recoge un poco de leche Guarda un poco para la cinta Dibuja un bonito corazón rosa Y así obtendrás un par de mejillas para pellizcar ¡Mmm! Lo mejor de cualquier bebida caliente Es la crema batida Y la diversión no está solo en el sabor Incluso podemos decorarla Para hacer un montón de amigos nuevos Creo que me daría lástima beber ese café Con este divertido dispositivo podemos preparar unas bolitas de arroz de Hello Kitty ¿No es adorable? ¡Hagamos más! No olvides agregarle la salsa ¿Prefieres picante o de barbacoa? También son muy divertidos de aplastar Pero creo que prefiero comerlos Siempre recuerda Lo que sube debe bajar Especialmente cuando hay un gatito travieso cerca Bueno, quizás podamos darle un mejor uso a este vaso de papel Con un popote Y este gatito Es tan simpático que quiere saludarnos ¡Wow! ¡Te hace falta una pedicura! ¡Incluso has asustado al gatito! ¡Ups! Quítate el calcetín Córtalo por el medio Agrégale un poco de relleno Una cabeza y una cola Pero le falta algo ¡Ajá! ¡Los ojos! Y pronto tenemos un lindo gatito con el que jugar ¿Qué crees que es eso? ¡Azúcar glas! Parece que hay algo enterrado ¿Qué podría ser? Está cubierto de azúcar Pero es demasiado duro para masticar Espera un minuto Creo que hay algo dentro ¡Mira! Un hermoso anillo morado Y al parecer había más de uno Mmm... Estaba rico Pero no tires el envoltorio Podemos usarlo para crear un nuevo gatito reluciente Papel higiénico Esto también puede ser divertido Toma un cuadrado y enróllalo Tuércelo hasta formar una rosa Y haz muchas más para cubrirlo por completo ¿No te resulta conocida? ¡Duérmete gatita! ¡Duérmete ya! ¡Ups! ¿Crees que caerá de pie? ¡Oye! ¡Cuidado por donde pisas! ¡No te preocupes! ¡Te limpiaremos! Y ahora vamos a enjuagarte Y por último Con este moño rosa Lucirás adorable Oh, creo que alguien está enamorado Como estamos inspirados ¿Por qué no le cambiamos la imagen a esta muñeca? Una vez que esté limpia Es momento de hacerle un peeling facial Veamos cómo te quedan unos bigotes Y estos están hechos con pelo real Y agreguemos unos detalles más Para una transformación completa Parece que alguien tiene hambre ¿Qué va a preparar? No tengo idea Bueno, supongo que eres lo que comes Pero creo que no estás satisfecho con el resultado Así que mejor probemos con esto Le daremos forma a la comida para gatos ¡Es un pastel de cumpleaños! ¡Pide un deseo! ¡Guau! ¡Ese sí que es un tesoro enterrado! No te preocupes Es solo arcilla De hecho ¿Por qué no la amasamos Para darle más curvas a nuestro amigo? ¡Vamos! ¡Sacúdete! Oh, justo lo que le faltaba Oye, ten cuidado Al parecer hoy no se salva a nadie No te preocupes Te haremos un poco de espacio aquí ¡Listo! De esta forma no te caerás Y no podemos olvidar los brazos ni las piernas ¡Mmm! ¡Un hot dog! Oye, ten más cuidado la próxima vez A ver ¿Por qué mejor no lo limpiamos? Aquí tienes unos dispersadores en miniatura ¿Quién dice que solo funciona con bebidas? También puedes usarlos para los condimentos Cada uno recibe una salsa especial diferente Está bien Ahora toma unos trozos de salchicha Y vamos a ponerle un poco de ketchup O... ¿Qué tal mostaza? O mayonesa Después de todo Tenemos distintas opciones para todos Nuestro amigo está haciendo unas compras Solo ten cuidado Esa publicidad sí que fue engañosa Si más les vale que haya una política de devolución ¿Por qué no agarramos un poco de cartón? Lo doblamos en forma de caja Y le pasamos unas bandas de goma Luego le damos vuelta ¡Y mira! Es una caja de sorpresas ¡Guau! Se pliega y vuelve a su forma original ¿A quién no le encanta una buena sorpresa? ¡Oye! ¡Recoge tu slime! O podríamos usarla nosotros Además Es excelente para hacer huellas de patas Vamos a derretir un poco de algodón de azúcar Revuélvelo Y luego caliéntalo con una vela Espera que se forme un almíbar espeso Viértelo en el molde Añade un palito Y acabamos de preparar una deliciosa paleta ¡Miren qué linda pareja hacen! Lo único que nos falta es laminar la foto Mejor aún Tracemos el contorno Y la pegaremos a nuestra computadora especial Mira lo que sucede a continuación Es como una carta de amor En la era digital Démosle un poco de privacidad Así que mejor ve de puntillas Mientras nos llevamos algo de papel higiénico ¿Y por qué no inflamos un globo? Oh, tiene forma de corazón Cúbrelo con pegamento Una vez que esté todo cubierto Pégale el papel higiénico Y vamos a decorarlo con unas calcomanías Pongamos algunas luces en el interior Ahora apaga las luces Para el espectáculo que tenemos preparado ¿No te sientes bien? ¡Qué asco! ¡Limpia ese slime asqueroso! Ya sé ¿Por qué no tomamos un frasco transparente? Y lo llenamos con brillantina De varios colores Luego vierte un poco de agua Y coloca una foto adorable De tu enamorada adentro ¿Te gusta el globo de nieve que hemos hecho? ¡Ah! Nada supera a un buen libro ¡Oigan! ¿Quién escondió todos estos juguetes aquí? ¡Mira todo lo que encontramos! ¡Buen gatito! Debes hacer orden Necesitaremos una caja de cartón Y añade más cartón Pégale un plástico transparente Y coloca los juguetes dentro ¡Ciérrala! Es nuestra nueva máquina expendedora ¿Y por qué no la decoramos? ¡Gira la perilla para obtener un juguete! ¿Quién hubiera dicho que nuestro amigo era un artista? ¡Ella vino preparada para disfrutar del espectáculo! ¡Qué delicia! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! Supongo que tendrá que hacer algo nuevo ¡Ah! ¡Encontró un globo con forma de tigre! Vamos a inflarlo Vamos a inflarlo Y cuando lo hagas Verás que está dentro de un globo aún más grande Y hasta tiene confeti de colores ¡Qué unicornio tan lindo! ¡Pero también es muy frágil! Ya sé ¿Por qué no vemos cuánto lo podemos inflar? Ahora añade algunos dulces y refresco dentro Y por último Coloca un palo de madera ¡Wow! ¡Mira esa paleta gigante! ¿Alguien necesita pelo de gato? ¡Tenemos de sobra para repartir! Bueno, tal vez podamos usarlo Conviértelo en hilo Y ponlo alrededor del tenedor Ata las puntas Y luego córtalo de los lados Y así es como haces unos pompones Junta tres pompones Y dales forma de corazón ¡Oh! ¡Es tan romántico! ¡Esto debería ser divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué día tan agradable! ¡El parque es tan bonito! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¿Quién me despertó de mi sueño? ¡Qué niña traviesa! ¡No! ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No tienes permiso para salir! ¡A menos que limpies! ¿Qué haceres? ¿Ah? ¡Pero esto es mejor que lavar platos, supongo! ¡No! ¡Nuestros trapeadores no se ven así! ¡Oh! ¡Oh! ¡En realidad esto es genial! ¡Voy a decirle a mamá que me consiga uno de estos! ¡Mi habitación va a estar impecable! ¡Alto! ¡Una última bola! ¡Y he terminado! ¡Todo en un día de trabajo! ¡Muy bien! ¿Tienes algo más para mí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Delicioso! ¡Oye! ¡Déjenlo ya! ¡Tomen eso! ¡Intéstalo de nuevo! ¡Lo haré! ¡Azul! Ustedes lo pidieron. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eres adorable! ¡Salvaste mi vida! ¡Pero por favor! ¡Aliméntame! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Espero que te gusten los dulces! ¿Qué es un dulce? ¿Nunca lo has probado? ¡Es la mejor comida en la Tierra! ¡Tienes que probarlo! ¡Abre grande! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Vamos a dar un paseo! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡No tan rápido! ¿Podrías seguirme el ritmo, por favor? ¡Tengo que ir a hacer el número dos! ¡Oh! 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 ¡Qué insolente! ¡Mi almuerzo! ¡Oh! 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 ¡Esto está caliente! ¡Oh! 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 O sea, devuelta al trabajo. Mi pobre algodón de azúcar se derritió. Pero no te preocupes. Haré mi propio postre dulce. Será aún mejor que antes. Ahora agreguemos un poco de crema batida. ¿Sabes lo que haría aún mejor? ¡Chispitas! Ahora, finalmente puedo comer. ¡Puedo ganar el MasterChef con esto! Último bocado. ¡Es tan sabroso! ¡No debería haber comido tantos dulces! ¡Acabas de moverte! ¡O como sea! ¡Vuelve ahí dentro! Solo voy a hacer un inodoro yo misma. Te cortaré. Literalmente. Te cortaré completamente por la mitad. Luego, lo pondré alrededor del borde del cubo. Necesito algo para sostenerlo. Esta tirita servirá. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Hero! ¡Ánimo! No le prestes atención al olor. Usar magia me dio mucha hambre. ¡Ajá! ¡Mi cubo de aperitivos! ¡Oh! ¡Se ve un poco diferente! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí! ¡Oh, qué diablos! ¡Interrumpiste mi hora de merienda! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¿Algún problema? ¡Ayuda! ¡Suéltala! ¡Vuelve aquí! ¡Tienes que venir a atraparme! ¡Vuelve aquí! ¡Ella es rápida! ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Déjame limpiarte! ¡Definitivamente necesitas ayuda! ¡No creo que ese pequeño cubo se haya cepillado a los dientes! ¡Oh! ¡Tienes mucha fiebre! ¡Sé justo lo que necesitas! ¡Un poco de cuidado personal no le hizo daño a nadie! Bueno, seguramente no lastimaría a una muñeca linda como tú. ¡Esto te enfriará! ¡Me hace cosquillas! Vamos a verificar tu temperatura. ¡Funcionó! Ahora puedo cuidarte como a un bebé normal. A mí también me vendría bien un día como este. Ese hombre de los dientes me tiene trabajando como un perro. ¡Buenas noches, mamá Pony! ¡Buenas noches, pequeña y linda bebé! Ahora puedes dormir tranquilamente. ¡Ni me viene! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Te alimentaré! ¿Quizá quieres un poco de gelatina? ¿Qué es gelatina? ¡Oh! ¡Sabe mucho mejor que un bebé! ¡Y también viene en todo tipo de formas! ¡Definitivamente es mucho mejor que un bebé! ¿No sabe delicioso? Aquí lo pondré en un tazón para ti. Pero espera. ¡Hay más! ¡Haré algunas otras formas también! ¡Espero que te gusten los mariscos! ¡Oh! Probablemente no sabes qué es eso, ¿verdad? ¡No importa! ¡Necesitan salir más, chicos! ¿Qué tal algunas otras formas? ¡Este es un pájaro! Por lo general no suelen acompañar fideos. ¡Pero es divertido de hacer! Ahora, ¿qué más? ¡Ajá! ¿Qué tal unas frutas? ¿Otros animales? ¡Oh! ¡Esto me está dando hambre! Ok, concéntrate. Un tazón de fideos llegando enseguida. ¡Nyami, ñami, ñami, ñami! ¡Nyami, ñami, ñami! ¡Pruébalo! ¡En serio! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí viene el avión! ¿Ah? ¿Qué? ¡Devuélveme en mi brazo! ¡Ah! 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 ¡Estúpidos glonks! ¡Ah! ¡Guácala! ¡Oh! ¡La puerta está abierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Regresa! ¿Ah! ¿Qué es eso? ¿Tú? Si quieres salir, tienes que sacar el ratón del laberinto. ¿Ah, sí? Puedo hacer eso. Este laberinto parece bastante fácil. Vamos, Mickey. Con cuidado. ¡No! Si pierdes la próxima ronda, te quedarás aquí para siempre. Está bien. Tengo que tener cuidado. Con calma. Solo un poco más. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y nos fuimos! ¡Lo hice! ¡Me voy a casa! ¡Guau! Eso fue increíble. ¿Cine? ¡Guau! Tengo que verlo. De nada. No, no. Por favor, querida. Tú eres la mamá. ¡No! ¡No tengo dinero! Creo que es tuyo. No, no, querida. No lo creo. ¡Hola! Déjenme decidir a mí. ¿Qué? ¿Es mío? ¿Quién está embarazada? ¡Ay, mi cabeza! No. Ella ha sufrido suficiente. ¡No! Es de ella. No lo creo. ¡Oh, no! ¡Mi barriga! ¡Deja de reírte de mí! ¡Hala! ¡Vamos a jugar! ¡Hala! ¡Rellizos! ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? Todo está tan apretado. ¡Mi vestido! Se está deshaciendo. Nada que un poco de encaje no pueda arreglar. ¿Ves? Pero podría usar un poco de brillo. Ya se ve mejor. ¿No es hermoso? Está brillante. ¡Oh, guau! Embarazada y glamorosa, bebé. ¡Fabuloso! ¿Qué está pasando? ¡Terremoto! ¡Tadá! ¡Soy yo! Vamos a ver nombres de bebés. ¿Qué piensas? ¿Te sientes afortunada hoy? ¡Estoy tan nerviosa! ¡Mira eso! ¡Son tres! ¡Así es, futura mamá! ¡Tendrás trillizos! ¿Todo eso está ahí dentro? ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Mira mis dedos! ¡Mis dedos nunca mienten! ¡Tienes que alimentar a mis payasos de circo! ¡Se ve bastante bien! ¡Y es muy saludable! ¡No! ¡Quiero palomitas de maíz! ¡Ya quiero ojos! ¡Se malla! ¡Pensándolo bien! ¡Tengo antojo de algo un poco más específico! ¡Es lo que los bebés quieren después de todo! ¡Frijoles enlatados, por favor! ¡Y todos los pepinillos! ¡Con su jugo y todo! ¡Ya se ve bien! ¡Es hora de mezclar las cosas, bebé! ¡Sí! ¡Mira cómo todo se integra! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Servirlo mientras está fresco! ¡Va a ser tan rico! ¡Es hora de encender el fuego! ¡Así está mejor! ¡Y tienes que agregar un poco de crema batida! ¡No me gusta nada sin eso! ¡Pero prefiero mi comida con cara! ¡No es lindo! ¡Realmente me encantan los payasos! ¡Muy bien! ¡Ahora el momento que he estado esperando! ¡Guau! ¡Es pegajoso y cálido! ¡Y es regusto a pepinillo! ¿Cupcakes? ¡Gracias, cariño! ¿Qué es esto? ¿No te gusta? Bueno, no realmente va... ¡No! ¡Mi preciada cupcake! ¡No! ¡Cuidado! ¡No puedo creerlo! ¡Fuera! ¡Deja de gritar! ¡Mira lo que has hecho! ¡Comencemos a hacer manualidades, ¿quieres? ¡Una vez más! ¡Mi ropa de maternidad está en mis propias manos! ¡Pero no te preocupes! ¡Estoy a punto de hacer algo único en su tipo! ¡Mira la magia suceder justo delante de tus propios ojos! ¡Es hora de un chapuzón! ¡Oh, sí! ¡Y entra ahí! ¡Lo quiero bien empapado! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Es el momento de la barriga! ¡Está muy frío! ¡Y antes de que te des cuenta, ¡está hecho! ¡Fue agotador! ¡Pero valió la pena! ¡Es duro como una roca! ¡Oye, qué es eso! ¡Ahora yo tengo el control! ¡Quiero pintarlo! ¡Comenzando con pintura tan roja como la sangre! ¡Más! ¡Más! ¡Sí, muy bien! ¡Pero ahora los pequeños detalles! ¡Ya puedes decir qué es! ¡Todo se revelará pronto! ¡No habrá payaseadas aquí! ¿No entiendes? ¡Mis ojos! ¡Ahora pertenecen aquí! ¡Sí, perfecto! ¡Estoy tan cansada! ¡Pero qué diarios! ¡Yo hice esto! ¡Parece pura maldad! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Esto también! ¡No se detiene! ¡Quiero comer más! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Algo está pasando! ¡Está comiendo todo! ¡Delicioso! ¡Por fin! ¡Estás satisfecho! ¡Necesito una bebida después de esto! ¡Dulce azúcar líquido! ¡¿Qué es todo eso?! ¡Márgate de aquí! ¡Fuera de aquí, vejiga! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Tengo que hacer pis urgentemente! ¡Mi vejiga está a punto de explotar! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Voy a vomitar! ¡Tengo que solucionar esto inmediatamente! ¡Que comience la desinfección! ¡Necesito tanto polvo de limpieza como sea posible! ¡No! ¡Aún no es suficiente! ¡Necesito limpieza brillante, bebé! ¡Todavía puedo olerlo! ¡Realmente espero que esto funcione! ¿No debería alguien estar haciendo esto por mí? ¡Pero no! ¡Tengo que hacerlo todo yo misma! ¡Le ayudaremos! ¡Mami! ¡Tama! ¡Estos vapores! ¡Oigan! ¿Eso es para mí? ¡Gracias, bebés! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Supongo que después de todo no estoy sola! ¡Adiós a los gérmenes! ¡Lo hice! ¡Y ahora huele bastante bien aquí! ¡Finalmente es hora! ¡Dulce alivio! ¡Pensé que iba a explotar! ¡Eso se siente increíble! ¡Así es! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Sí que se mueven mucho allí dentro! ¡Así que estamos bailando ahora! ¡Si ustedes lo dicen! ¡Estos bebés tienen un buen ritmo! ¡Y estoy sintiendo el ritmo también! ¡Puedo soltarme un momento! ¡Mis pies me están matando! ¡Mis pies! ¡El emparazo lo cambia todo! ¡¿Por qué me está pasando esto?! ¡No te preocupes, mamá! ¡Oye! ¡Tengo una idea brillante! ¿Qué contienen estos pañales de todos modos? ¡Guau! ¡Es hora de que llueva! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira todo eso! ¡Es hora de mostrar algo de amor a estos piececitos! ¡Y necesitan mucho! ¡Ahora esperamos! ¡Oye, mira toda esta espuma! ¡Es como un exfoliante, ¿ves? ¡Piel muerta afuera! ¡Esto se siente bastante genial! ¡Muy bien, es suficiente! ¡Eso es lo que yo llamo piel suave! ¡Buenas noches! ¡Y todo se la pierda! ¡Ah, sí! ¡Shh! ¡Mamá está tratando de dormir! ¡Quizás algo de música pueda ayudar! ¡Ahora descansen un poco allí! ¡Qué relajante! ¡Nos vemos en la mañana! ¡Mucho mejor! ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Lo siento! ¡Tengo trabajo por hacer, ¿ok? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Es la mitad de la noche! ¡De acuerdo, señor oso! ¡Estás a punto de salvar el día! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Necesito que todo este relleno desaparezca! ¡Y los gusanos! ¿Otro más? ¡Ahora estás listo para rockear! ¡Quédate quieto, ¿vale? ¡Tú también, pequeño! ¡Que comience el momento de paz! ¡Buenas noches! ¡Sueño, aquí voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí voy! ¡Adiós, mamá! ¿Qué está pasando? ¡Oh, qué estómago! ¿Qué? ¡Oh, guau! ¡Hola, mamá! ¡Toma va todo! ¡Hola, mis hijos! ¡Hola! ¡Vamos a pintarte, mami! ¿Lista? ¡No doleré en absoluto! ¡Pero puede ser coquillas! ¿Lo sientes? ¡No te preocupes! ¡Ya casi termino, mamá! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mira quién acaba de pescar algo! ¡Vamos a construirle un acuario! ¡Vamos a construirle un acuario! ¡Y no olvidemos la decoración! ¡Vamos a personalizarlo! ¡Oh! ¡Y falta el agua! ¡Nuestro pececito tiene un nuevo hogar! Si te preguntas por qué está interesada en cuidar a los demás... ¡Es que va a tener gatitos! ¡Va a ser mamá! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Estás en la mira! ¡Y has sido atacada! ¡No llores! ¿Por qué no pruebas esto? ¡Y eso no es todo! ¡Tus labios ahora lucirán más voluminosos! ¡Tu sueño finalmente se ha hecho realidad! ¡Uy! ¡Va a necesitar papel higiénico! ¡No creo que eso sea suficiente! ¿Un gato de juguete? Bueno, toma un tubo pop... ...para convertirlo en un portarrollos de papel higiénico. ¡Guau! ¡Justo lo que los gatos adoran! ¡Desarrollar el papel higiénico! Bueno, parece que ahora es el turno de nuestro gato. ¡Ya que estamos! ¿Por qué no dejas tu huella? Una vez que la hayas decorado... ...podrás regalarte ese bonito collar. ¡Es importante hidratarse! ¡Pero primero... ...vamos a decorar este vaso! ¡Dos monstruos! ¡Pero no dan miedo! ¡Y mira! ¡Juega a las escondidillas! Bueno, estaba a punto de comerlo. No importa. Tienes otra alternativa. Recúbrelo con una bolsa plástica... ...y echa agua caliente sobre los fideos. ¡Puedes leer mientras comes! ¡Sin que nadie robe tu comida! ¡Oh! ¡Esto es mucho mejor que ir a la tienda! ¡Oh, oh! ¡Limpiemos esos brackets! ¡Nuestro pequeño amigo verde te ayudará! ¡Exprime un poco de pasta de dientes! ¡Y este cepillo eléctrico hace el trabajo por ti! ¡Y hasta recibiste ayuda extra! ¡¿Alguien pidió comida a domicilio? ¡Hm! ¡Deberías darte vuelta! ¡No te preocupes! ¡Ella te ayudará a hacer amigos! ¡Haz una máscara! ¡Toma un rollo de papel higiénico! ¡Y colócalo en la parte de atrás! ¡Vamos a agregarle algunos detalles más! ¡Aquí tienes! ¡Se parece a esos relojes! ¡Bueno, pero sin el reloj! ¡Ya llega el otoño! ¡Cuidado con su cabello! ¡Oye, si quieres jugar a la peluquería! ¿Por qué mejor no usamos esto? ¡Le crece cabello de todos los colores y formas! ¡Y luego puedes recortarlo como más te guste! ¡Oh, quedó demasiado corto! ¡Vamos a hacerle unas extensiones! ¡Este estilo le queda muy bien! ¡Sólo hay un gato al que le gusta usar botas! ¡Probemos algo! Pon agua en un tazón y rocía pintura en aerosol. ¡Ahora sumerge esos zapatos! ¡Oh! ¡Son los colores del arco iris! ¡Y vamos a personalizarlos! ¡Eh! ¡Mira por dónde caminas! ¡Te lo advertí! ¡Alguien decidió vengarse! ¡De hecho, esto me da una idea! ¡Rociemos pintura sobre los dibujos! ¡Tu playera tendrá un diseño genial y las manchas quedarán cubiertas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Oh, qué álbum familiar tan bonito! ¡Espera! ¿Qué hace ese perro ahí? Hagamos las paces Necesitaremos unos palitos de helado Para construir una rueda de la fortuna Ahora las imágenes girarán Una y otra vez Y otra vez Y no aparece ningún perro ¡Corre, Pony, corre! ¿Qué estás haciendo, Kane? No lo sé, pero no me gusta su mirada Oye, ¿Pony no va a necesitar su traje? Oh, no importa, es una gata ¡Espera, es una gata! Bueno, entonces hagamos una huella con su pata Y luego personalízala con tu nombre Vierte un poco de pegamento líquido Ahora todos sabrán tu nombre ¡Hasta las muñecas de Pony tienen un mal día! ¡Oh, parece que la hiciste enfadar, Kane! Bueno, ¿necesitas de nuestra ayuda? Necesitaremos revisar tu barriga ¿De dónde salió esa cosa viscosa negra? Echémosla a la basura y pongamos otra cosa en su lugar Ya estás curada Y es hora de tu baño Agrega pasta de dientes y enjuágala ¿No luce mucho mejor? ¡Oh, mira gatita! Es un plátano Y creo que tiene una sorpresa dentro Unos plátanos bebés están en camino Hay que hacerle un control a mamá plátano ¡Oh, creo que ya casi es hora! ¡Oh, qué cosita más linda! Aquí tienes una dosis de vitamina C ¡Kane tiene dolor de muelas! ¡Pony al rescate! Este es el problema Comiste demasiados insectos ¿Qué más tiene atascado ahí? ¡Oh, mira! Hay un muñeco de Roblox aquí También le vendría bien un poco de dentrífico Vamos a cepillarlo un poco Pero recuerda Una linda sonrisa es el mejor accesorio Y hablando de vestirse Necesitaremos tu guante, Kane Átalo para darle la forma de la cola de una sirena Luego esparce un poco de pegamento líquido por encima Y cóbrelo con brillantina Esta sirena sí que llegará lejos ¡Muy lejos! Está bien, Kane Querías tener tu propio gato Así que es tu trabajo alimentarlo Eso es todo Esta no es una situación de menos es más Mucho mejor Incluso hay un premio ¡Es un unicornio de caramelo! No, no está hecho de caramelos Tienes que llenarlo de caramelos Y si presionas su cola arco iris Te dará tus dulces favoritos Son pequeños Pero no los comas todos de una vez Pony ha encontrado un tesoro enterrado Es una muñeca Y tiene puesto un casco extraño Nada que un poco de agua no pueda solucionar Sabes, me gusta este estilo Pero ¿por qué no experimentamos un poco? Con unos mechones de cabello comestibles ¡Guau! ¿No es la más dulce de todas? Justo a tiempo para su gran cita ¡Oh, oh! Creo que es demasiado dulce Ten cuidado por donde pisas, Kane ¡No vaya a hacer que pierdas la cabeza! No te preocupes, Kane Aquí tienes otro muñeco Solo necesitaremos limpiarlo primero Vamos a ver qué hay en este bloque ¡Cuentas! Me pregunto qué más habrá aquí dentro ¡Es una mandíbula! ¡Vamos a limpiarla! Hay que cepillarla Quizá hasta necesitemos hilo dental ¡Nuestro muñeco finalmente recuperó la cabeza! Creo que Jimmy ha tomado malas decisiones ¿Jamás te dijeron que los cerdos no pueden volar? No te preocupes Pumni te ayudará Jimmy no necesita eso Así que vamos a aplastarla Muy bien Moldéala para darle la bienvenida a nuestra amiga A Pumni no quiere jugar ahora Pumni, tu muñeca no parece estar contenta Tendremos que explotar ese grano enorme ¿Qué hay dentro? ¡Oh, mira! ¡Otra A! Creo que a A le gusta jugar a las escondidillas Y ahora quiere esconderse en la arena La pegaremos aquí para que no se pierda ¡Wow! Este pegamento es muy efectivo ¿Quién hubiera dicho que harían una gran pareja? ¡Descuida, Kane! ¡Ah, tiene una sorpresa para ti! ¡Oh, Pumni! ¿Qué has comido? ¡Oh, qué desperdicio! La próxima vez usa este vaso Colócale un popote Y ponle un rostro bonito Ahora tu paleta siempre estará a salvo Toma, Pumni ¿Quieres un poco? ¡Oye, ratón! ¡Puedes correr! Y supongo que también puedes esconderte No te preocupes Kane tiene un nuevo juguete para ti ¡Oh, mira eso! ¡Es tan divertido! Pero aún necesita algunos accesorios Es hora de que nos muestre lo que puede hacer Comenzaremos con un espectáculo de luces Y ya que tienes hambre Vamos a almorzar Acércate, Pumni Conoce a tu nuevo amigo Pondremos la playera aquí No te sientes encima ¡Ups! Fue sin querer, Pumni Bueno, nunca hace caso Está bien Toma un guante y añade algo de pegamento Dibuja algunos puntos y líneas onduladas Una vez que esté seco Puedes limpiar toda la pelusa ¡Y a los gatos les encanta! No te enfades, Jax Solo estábamos jugando Pero Pumni puede ser bruta a veces Bueno, ojos que no ven Corazón que no siente Pon pegamento en la base Y cubre con una cuerda Una vez que esté cubierto Coloca una tapa encima No nos olvidamos de ti, Jax Toma, Pumni Tu amigo está listo para jugar Supongo que toda reina Necesita un trono Parece que a Kitty le darán una inyección Quizás es hora de escapar Pequeñita, no hagas ruido Ese no es el agradecimiento que esperaba Espera ¡Kitty va a ser mamá! Y va a necesitar una guardería Vaciamos este armario Y coloquemos algunas piezas de espuma ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Ten cuidado! Menos mal que Pumni amortiguó tu caída Bueno, ella no tuvo tanta suerte ¡Rápido, Kitty! Llama a una ambulancia ¡Es una emergencia! Esto te dará un poco de sueño ¡Oh! ¡Mira ese grano gigante! Vamos a remover todo ese material verde Sigamos cavando a ver qué encontramos ¡Wow! Hmm, Pumni se siente mejor Será una linda decoración para la casa de Kitty ¡Wow! ¡Un auto de juguete! ¿Por qué no se detiene? ¿Alguien llegó a ver la matrícula? Quizás este retrete mágico tenga una pista ¡Mira! Contiene comida para gatos Creo que Kitty ordenó comida a domicilio Vamos a acelerar esos motores Hmm, supongo que también pidió esto ¡Ew! ¡Descuida! Toma una caja de cartón Y añade algunos estantes de cartón Hemos hecho un armario para Kitty Esto mantendrá alejadas a las cucarachas Especialmente si lo mantenemos bien cerrado ¡Esto merece un aplauso! Hmm, esta almohada se siente un poco dura No es de extrañar, está llena de rocas Ya sé, necesitaremos unas panty medias viejas Llénalas con palomitas Ciérralas y quizás deberías cubrirlas Ahora los gatitos pueden descansar Supongo que te mereces ese tazón de comida ¡Oye! Y yo creía que a los gatos les gustaba la leche Pero aún podemos usar ese tazón de plástico Necesitamos hacer un agujero para el hilo Cubre los bordes con un tubo pop Y pon una almohada Puedes colgar tu nueva cama Tienes un pez nuevo ¿Sabes? Si haces unos cambios Esa cama puede convertirse en un acuario No olvides la decoración Ni el agua Es lo más importante Y sabes que a Kitty le encanta el pescado ¡Oh, papitas! ¡Y hasta un premio! ¡Un flotador! ¿Cómo entró ahí? Era justo lo que necesitábamos Oh, tienes algo en la nariz ¡Perfecto! Vamos a retorcerlo para hacer un cordel Y con esto cubriremos los flotadores Tenemos un rascador para gatos ¿No entra? Bueno, entonces hazlo encajar Y añade algunas decoraciones también ¡Oh! Eres tan creativa Creo que a Kitty le encantó Alguien le está dando uso a su juguete nuevo ¿Una huella de pata? Vamos a llenarla con pegamento Decórala con unas cuentas Y brillo Muchísimo, muchísimo brillo Casi terminamos Mira, hay un corazón debajo Y es hora de cortar el pastel Límpialo para revelar el hermoso dije Del collar de Kitty Solo necesitarás la parte trasera Ahora puedes colgar las cosas de Kitty Ah, ropa limpia El lugar perfecto para recostarse Si tan solo no dejaras tanto pelo Bueno, haz como un gato Y lámelo Mira todo el pelo que quitamos, ¿eh? Oye, ¿qué hay en la tubería? ¿Un limpiatubos? Tiene sentido Vamos a doblarlo Puede ser un rascador de espalda para gatitos O puede usarse para quitar el pelo de gato Esas flores son un bonito detalle Pero creo que no le gustan a Kitty Es tan traviesa ¿Cómo vamos a reemplazar ese jarrón? ¿La cabeza de una muñeca? ¿Por qué no? Ábrela y añade pintura Asegúrate de que quede completamente recubierta Toma unas rodajas de salami Y ponlas en el borde de un vaso Hasta formar una rosa Y tenemos una rosa de pepperoni Pon las rosas en el jarrón Por si Kitty tiene hambre ¡Está lloviendo! Espera No Es chicle Necesitamos hacer algo al respecto Pero vamos a necesitar un poco de ayuda Como un poco de relleno Pégalos sobre los chicles Parecen nubes Agrega unas luces y resortes Creo que Kitty necesita una caja de arena Toma Usa esta caja vieja Recorta la tapa ¿Por qué no la convertimos en un televisor? Tenemos la caja Ahora necesitamos la arena Ven, Kitty ¡Pruébala! No olvides lavarte las patas Oh, parece que tenemos visitas Mientras estás aquí ¿Por qué no nos das una mano? Ya sé Puedes ayudarnos a sostener el papel higiénico ¿Estás lista? Vamos a mostrarle a Kitty lo que hemos hecho Es hora de que Kitty pruebe sus juguetes nuevos Y eso no es todo Tenemos algunas sorpresas más Te dije que a Kitty le encanta el pescado Y a Pumny también Espera Alguien se acerca ¡Rápido! ¡Escóndete! ¿Fía? ¿Qué? ¡Qué buena que Kitty sea tan buena para esconderse! Tranquila Está más cerca de lo que te imaginas Porque tú eres la favorita de Kitty Mira, gatito Una tarjeta de cumpleaños Y la convertiste en confeti ¿Te hace falta un amigo? Aquí viene Party Pal Y él sabe qué hacer con el confeti Mira lo que puede hacer Es como si tuviéramos nuestro propio desfile Puede hacer que cada día sea una fiesta Por supuesto, también necesitaremos un equipo de limpieza ¡Salud! Oh, ¿te molesta si lo tomamos prestado? Nuestro amigo va a hacer unas burbujas Pero parece que a alguien no le gustó Lo siento, no quise romper tu burbu... ¡Feliz cumpleaños, amiguita! ¡Disfruta de tu pastel! Por supuesto, lo que entra debe salir Pero eso no es todo lo que guarda esta caja de arena Hay una sorpresa dentro Sumérgela en el agua Es un set nuevo de Play Doh Y supongo que la temática es bastante clara, ¿no? Pero cuando se trata de plastilina Nunca olvides de cuán placentero es aplastar esa masa